Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal? Bien, encantado, encantado. Bueno, bueno, sé que iba en serio todo esto, ¿no? Sí. A ver, voy a hacer fregar una foto. Oye, ¿tienes prisa? No, ¿no? ¿Puedes grabar? Ah, sí, claro. Ah, sí, tú te ha gustado. Hostia, qué miedo. ¿Se sabe quién hay dentro o no? No. ¿No? Es una incógnita, pero mejor. Pero alguien normal no será. Esto está bien. Pues, mira, respira. Voy a poner ahí al fondo de la rambla y voy a ir bajando a cantar la canción de Digimon. Muy normal. Vosotros ya podéis ir esparciéndoos, quedáis repartidos, y simplemente cuando yo vaya pasando pues saludáis a cámara o bailáis, como me humilláis, como me insultáis. Algo así, en plan, a vuestro rollo. Algo que no llame la atención de la urbana, ¿eh? Sí, mejor. No como las bambas del eulogio, que en sí ya son un delito. Espera, espera. Entonces esto, le dirás cómo va, ¿no? Sí. Hostia, es una cámara para furtos. Bueno. Por lo menos me dejo un aplauso, Calleca. De repente aparece en pantalla. Hola, ninja. Hola, ninja. Ya estás guapo, guapo, ¿eh? Saludos para el tema. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Estamos aquí preparados para hacer a mí. Ya, ya. En fin. Te he hecho un superamí. Lo he conocido en Mythic.es. Me dijeron, da tu perfil. Sí. Sí. Y dije, la foto me convenció. Te pones de atrás, ¿eh? Disiculadamente, sin que le veas. Sí, sí. Empezamos, va. Empezamos. Poned donde queráis. Como disimuladamente.